Tienes, ¿no es cierto? Una vez que te han comprado por lo menos una vez, lo que debo de buscar después es fidelizar a los clientes. ¿Cómo puedo fidelizarlo? Pues tratándolos bien, ¿no es cierto? Saludando, despidiéndome, agradeciendo, cumpliendo con los tiempos. Pero si quieres ir un poco más allá, podrías estimular las ventas, ¿no? O también llamada la venta sugestiva. ¿Qué cosa es la venta sugestiva? Y voy a sugerirle al cliente una serie de productos y servicios hasta que me compre. Veamos este pequeño video para que quede claro qué cosa es una venta sugestiva. No, no me lo creo. Sí, la oscuridad. Oh, eres un genio. Más soy grande y menos me ves. Solución, la oscuridad. Bellísima. ¿Inventó usted esta adivinanza? No, pero tú la has resuelto en cinco minutos y yo tardé ocho días. La oscuridad. Aquí tiene. Salmón, ensalada y una copa de vino blanco. A ver si resuelves esta, Guido. Con su permiso, me toca a mí. Me la enseñó mi padre cuando yo era un niño. Blancanieves empieza a cenar con los enanitos. Lo que le servirá a continuación es lo mismo que tardará en hacerlo. Es muy refinado. Lo quiero resolver ahora mismo. Primero, ¿cómo? Se le friará. El tiempo apremia. Es demasiado tarde. Pero, hombre, ensalada, salmón, vino blanco. ¿Es ligero? Blancanieves. Come con los enanitos. Guido. Sí, la cocina está cerrada. Ya no queda de maquí. ¿Por qué? Ha llegado un señor de Roma del ministerio. Le apetece cenar. La cocina está cerrada. Lástima. Te habría dado una buena propina. Queda abierta la cocina. Adelante. Por favor. Gracias. Doctor, de verdad no va a comer nada. No, no. Los enanitos. Buenas noches. Ya sé que la cocina está cerrada. Quizás alguna cosa fría. Aquí todo es de primera. Escoja usted. Algo ligero. Muy bien, pues tenemos carne. Un buen bistec braseado. O bien cordero, riñones, hígado frito y rebozado. O si no, pescado. Pescado, pescado. Pues tenemos un rodabacho, algo... O bacalao bañado en salsa, al gran Marnier. Si no, un salmón magro y... Un salmón, perfecto. ¿Guarnición? Ay, guarnición. Oh, por supuesto. Tenemos setas muy, muy fritas. Oh, puré de patatas mantecosas a la mantequilla de Nancy con bechamel esponjosa. ¿No tendría un poco de ensaladita ligera, ligera? Ah, si no, una ensaladita ligera. Vaya, porque las setas muy, muy fritas eran, de verdad, excepcionales. O sea que pondremos una ensalada ligera, salmón magro y una copita de vino blanco. Perfecto. Lo más rápido posible. Así está. Lo que les servirá a continuación es lo mismo que tardará en hacerlo. ¿Justo? Justo. Blancanieves y los siete enanitos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, genio. Blancanieves, ¿qué dice de Blancanieves? Está borracho. Muy bien. Esa es una venta sugestiva, ¿sí? Sugerirle al cliente e inducirlo a la venta, ¿no? Una estrategia de venta. El cuarto cuadrante del lienzo de canvas es la asistencia personal. ¿Qué es la asistencia personal? Pues, existen varias categorías de relacionarnos con un cliente que pueden coexistir en las relaciones que un negocio, emprendimiento mantiene con sus clientes. La asistencia personal es la forma más común de relacionarnos con un cliente, ¿sí? Esta se basa en la interacción humana. Ejemplos, en los puntos de venta, ¿sí? Uno tiene un punto de venta, siempre está el cliente viniendo a este punto de venta, ¿no? Entonces, yo lo voy a inducir hasta venderle determinado producto. En los centros de llamada, lo mismo, ¿no? Yo puedo tener un call center, pero siempre hay una persona atendiendo al cliente. Por correo electrónico también podría yo atender a mi cliente, eso es asistencia personal. Por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, ¿no? Todas esas formas que yo tengo de atender a mi cliente, fíjense acá en las imágenes, ¿sí? Le llamamos asistencia personal. Ahora, ¿necesariamente tengo que atenderlo al cliente siempre? ¿Siempre tengo que estar a su costado o al frente de él? No necesariamente, ¿no? Existe una forma llamada autoservicio, ¿sí? Dice, en este tipo de relación, el negocio, emprendimiento, no mantiene una relación directa con los clientes. No hay una relación directa. Se limita a proporcionar todos los medios necesarios para que los clientes puedan servirse ellos mismos. Imagínense, ustedes en un supermercado, en un minimarket, ¿no? No hay una persona de la empresa que está a su costado, ¿no? Diciéndole, oye, aquí está el arroz, aquí está el azúcar, aquí está el aceite. Cómpralo, llévalo, por favor. No. Todos los productos están puestos a disposición del cliente para que el cliente se sirva solo. Por eso se llama autoservicio. Se sirve solo. Y al final lo va a pagar. Los buffets sucede lo mismo, ¿no? Oye, toda la comida está ahí, ¿no? Para que el cliente se pueda servir solo. Cuando uno va a Sodimac, a Promar, a Aihon Center, ¿no? Lo mismo. Están todos los productos de ferretería o del hogar disponibles para que el cliente se pueda servir por sí mismo. Las tienditas, todo por un sol, ¿no? Que están en el centro de Lima, lo mismo, ¿no? Uno camina por la tienda. Lo que necesite lo llevará en una canastita y listo. La tienda Crisol de libros, lo mismo, ¿no? Los libros están a disposición del cliente. El cuarto cuadrante le llamamos canales, ¿sí? Existen dos tipos de canales, dos tipos de formas de llegar hacia el cliente, ¿sí? De entregarle nuestra propuesta de valor, nuestro producto o servicio. El canal directo. Atiendo directamente a mis clientes sin intermediarios. Fíjense la imagen, ¿no? La mayoría de ustedes utiliza este canal, el canal directo, ¿sí? Porque ustedes mismos entregan su producto al cliente. Sin embargo, puede haber alguna persona, ¿sí? Que utilice también, o de lo contrario, el canal indirecto. Dice, utilizo algún intermediario para llevar mi producto hacia el cliente, ¿no? Va a haber un intermediario. ¿Y quién es este intermediario? Podría ser alguna empresa de delivery, ¿sí? ¿Y qué empresas hacen delivery? Urbanner, Chaski, Globo, Olva, Currier, ¿sí? Entre otros. Oye, necesito de estas empresas intermediarias para que mi producto llegue hacia mi cliente finalmente. ¿Por qué? Porque mi cliente está lejos, porque mi cliente está en provincia o porque simplemente no tengo tiempo para llevarle el producto a mi cliente y necesito de estos aplicativos o de estas empresas para que me ayuden a llevar ese producto hacia mi cliente y mi cliente esté feliz, contento de haberme comprado, ¿sí? Y es más, en el mejor de los casos me vuelve a comprar pronto. Para eso sirve el canal indirecto. Si alguno de ustedes utiliza este canal, lo colocarán, ¿no? En su lienzo de Canvas, canal indirecto. A ver, hasta aquí, para recapitular, a ustedes se les va a dejar una tarea, ¿sí? Su tarea va a ser desarrollar su lienzo Canvas en base, en base a su negocio. Voy a prender mi camarita. Wow, tengo 36 personas conectadas. Eso es excelente. Vamos a hacer un alto. A ver, por ahí está Carlos Vilca. Carlos, coméntame, ¿qué tipo de negocio tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué vendes? ¿Puedo prenderte un micro, por favor, Carlos? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Yo me dedico, yo vendo que son ropas. ¿Ropas? Para niño, niña, adulto, dama. Adulto, adulto. Solo adulto. Sí, solo adulto. Muy bien. Para comenzar, mercado, ¿no es cierto? Segmentación de mercado. ¿Tú estás yendo hacia un mercado de masa o hacia un mercado de nicho? A un mercado de nicho, nicho. Muy bien, excelente, ¿ah? Mercado de nicho, ¿por qué? Simplemente está yendo hacia los adultos, ¿no es cierto? No está abarcando a toda la familia. Segundo, tu propuesta de valor. Recuerda, Carlos, que tenemos cuatro alternativas en la propuesta de valor y nosotros solamente tenemos que elegir una de acuerdo al producto que nosotros vendemos. Te las comento. La primera propuesta de valor era novedad, la segunda era comodidad, la tercera era personalización y la cuarta era precio. ¿Cuál de estas cuatro propuestas de valor se adecua más a lo que tú ofreces a tu cliente? Personalidad. ¿La personalización? Personalización. ¿Tus productos pueden ser adaptados hacia el cliente? Claro. Si el cliente te pide determinado producto, determinado color, tú lo puedes conseguir o lo puedes producir. Claro, sí. Muy bien. Carlos, ¿lo que haces es producir la prenda de vestir o la compras lista y la revendes? No, este, lo compro lista. Revendo, revendo, revendo. Ahora, relaciones con el cliente. ¿Lo haces en una tienda? ¿Lo haces de manera informal? Informal, informal. Informal. Por lo tanto, la forma como te relacionas con tu cliente es la asistencia personal, ¿sí? Asistencia personal. Si puedes anotarlo, lo anotas. Y el canal, ¿sí? El canal que tú deberías elegir es el directo, ¿no es cierto? Porque tú mismo interactúas con tu cliente, tú mismo le entregas el producto en sus manos. ¿Es así? Claro, directo. Excelente. Muy bien. Entonces, acabo de hacerles un pequeño ejemplo con Carlos. ¿Sí? A Carlos recién lo estoy conociendo. No vayan a pensar que ya lo tenía armado y ya esto, ¿ya? No, no. Recién hace un minuto. Te agradezco, Carlos, tu participación. Y continuamos con la capacitación, ¿sí? Ok. Gracias. Hasta luego. Listo. Gracias a ti también. Continuamos. Muy bien. Nos quedamos en canales. Quinta parte del lienzo de canvas. Ingresos. ¿Sí? Existen varias formas de generar fuentes de ingreso. La primera le llamamos venta de activos. ¿Sí? ¿Qué cosas son las ventas de activos? Cuando nosotros vendemos un bien físico. Algo que podemos tocar, algo que podemos ver, algo que podemos percibir. En el caso de Carlos me dijo que vendía ropa, ¿no es cierto? Ese es un bien físico. La ropa. La aprende a vestir, ¿sí? Por lo tanto, sus ingresos están basados en la venta de activos. Dice, la fuente de ingresos más conocida es la venta de derechos de propiedad sobre un producto físico. ¿Solamente la ropa puede ser una venta de activos? No. Aquí tengo una serie de ejemplos. Oye, yo vendo juguetes para niños. Pianos, miclimas, muñeques. Ya esa es venta de activos. Oye, yo vendo sillas, vendo mesas, vendo banquitos. Muy bien. Esa es una venta de activos. Yo vendo gorras, yo vendo pantalones, chalinas, colchas, toallas. Esa es venta de activos. ¿Sí? Todo eso es venta de activos porque son bienes físicos. O yo vendo acá yogur, yo vendo jugos, ¿no es cierto? O cualquier otro producto que yo pueda ver y tocar. Venta de activos. Acá tengo más ejemplos, ¿sí? Vendo pesas, vendo carcasas, vendo cucharones, vendo relojes, vendo peluches, vendo carcasas. Nuevamente, cualquier cosa que yo pueda tocar y ver, venta de activos. ¿Sí? Sin embargo, la otra cara de la moneda es la cuota por uso. ¿Sí? ¿Y qué cosa es la cuota por uso? Son los servicios o intangibles que uno puede ofrecer a su cliente. ¿Sí? Esta fuente de ingresos se basa en el uso de un servicio determinado. Cuanto más se utiliza un servicio, más paga el cliente. Ejemplo uno. Los hoteles cobran a los clientes el número de noches que duermen en sus instalaciones. Yo voy a dormir a un hotel, ¿no es cierto? No me voy a llevar ni la cama, ni la almohada, ni el mueble, ni la cortina, ni nada. Solamente me están prestando las instalaciones del hotel para poder dormir. ¿Cierto? Esa es una cuota por uso. Eso le llamamos servicio. Ejemplo dos. Un servicio de mensajería cobra a los clientes por el transporte de un paquete de una ubicación a otra. Oye, si yo le digo algo a ocurrir que por favor me lleve una encomienda a la ciudad de Chiclayo, ¿no es cierto? Me cobrará X cantidad de dinero. Si yo le digo necesito dos, tres, cuatro cajas llevar, pues me cobrará el doble, el triple o el cuádruple, ¿no es cierto? De acuerdo a las dimensiones de estas cajas. Mientras más envío, más pago, ¿no? Esa es cuota por uso. Otros ejemplos de cuota por uso. El corte de cabello. El manicure. El maquillaje que pueda realizar una persona a otra. Servicio de masajes. Todos estos son servicios. El servicio de transporte también es un servicio, ¿no? Yo no me llevo la combi a mi casa, ¿no? No es mía. Solamente me lo están prestando, ¿no? Solo se da por un tiempo limitado, ¿no? Todos esos servicios. Si ustedes brindan algún tipo de servicio, ¿sí? Su... En el tema de ingreso van a colocar cuota por uso. De lo contrario, será una venta de activos. Sexta parte del lienzo de canvas, actividad es clave, ¿sí? ¿Qué es una actividad? Son las acciones más importantes que debe emprender un negocio para tener éxito, ¿sí? Son las acciones más importantes que debe emprender un negocio para tener éxito. Aquí vamos a identificar algunas actividades clave de un restaurante gourmet. Fíjense, un restaurante gourmet. ¿Qué actividades puede tener un restaurante gourmet? Primero, el lugar donde está ubicado, ¿no? La infraestructura. Identificamos una ubicación estratégica. Por ejemplo, Miraflores, ¿no? Oye, Enzo, me dirán, oye, pero el restaurante gourmet puede ser en San Isidro. Sí, también puede ser en San Isidro. Oye, puede ser en La Molina. También puede ser en La Molina. Estamos hablando de un restaurante gourmet. Los recursos humanos. ¿Qué necesito para que mi restaurante gourmet funcione? Bueno, pues, necesito contratar chefs, ¿no? Chefs especializados en comida gourmet. No en cualquier comida, ¿no? No un chef pollero, este, chifero, cualquier otra cosa. No, necesito chefs que sepan hacer comida gourmet. Porque de eso se trata mi modelo de negocio. Solo es un ejemplo. Tercero, tecnología, ¿no? Sistema de toma de pedidos y facturación. Cuarto, compras, ¿no? Oye, las compras son actividades importantes, actividades clave. Por supuesto que sí, ¿no? Buscar proveedores de productos gourmet. Comprar insumos como platos, vasos, cubiertos, etcétera, ¿no? Los proveedores son importantísimos en cualquier modelo de negocio. Marketing. Una comunicación online hoy en día es obligatoria si quieres que tu negocio sea viable, ¿no? Y la comunicación hoy en día se da por redes sociales, pues, ¿no? Si te escriben a tus redes sociales, pues, tienes que contestar, ¿no? Ahora, así como existen actividades clave, también existen actividades no clave, ¿no? Que no son tan importantes como lo que acabo de mencionar, ¿no? Para este ejemplo de restaurante gourmet. El servicio de limpieza es una actividad no clave. La seguridad es una actividad no clave. La contratación de empleados, lo puedo hacer a través de una consultora, ¿no? Es una actividad no clave. La gestión de redes sociales, ¿no? Contratar un community manager es una actividad no clave. La compra de postres artesanos en alguna pastelería, también, ¿no? Oye, yo vendo comida gourmet, no vendo postres, ¿no? Actividad no clave. Ahora, ¿qué sucede si ustedes solamente compran y venden? Como Carlos me lo mencionó hace un momento, ¿no? Oye, yo solamente compro y vendo. Entonces, tienes dos actividades clave, Carlos. La primera es compra y la segunda es venta. Nada más colocarán en esta parte del lienzo de cartas. Recursos clave. Todos los modelos de negocio requieren recursos clave que permitan a las empresas crear y ofrecer una propuesta de valor. Llegar a los mercados, establecer relaciones con segmentos de mercado y percibir ingresos. Recursos físicos, ¿sí? Son las instalaciones de fabricación, edificios, vehículos, máquinas, sistemas, puntos de venta y redes de distribución. Si alguno de ustedes no tiene ni edificio, ni vehículos, ni máquinas, algunos son confeccionistas, ¿no? Bueno, sí tendrán máquinas. Pero si no son confeccionistas y solamente compran y venden, revenden, ¿no? Y no tienen tampoco un punto de venta, pues no considerarán recursos físicos. No se considera. Intelectuales, si es que uno tiene una marca, una patente, algún derecho de autor, base de datos. Si no lo tengo, no hay problema. No coloco nada en recursos clave a nivel intelectual. Pero esto sí. El recurso humano, ¿sí? Todos trabajamos con personas, o por lo menos nosotros mismos, ¿no? Si alguno me dice, yo solito trabajo, ¿no? Soy ambulante y trabajo solo. Muy bien. Como recurso humano colocará uno, ¿no? Una persona. Por ahí me dirán, Enzo, yo trabajo con mi mamá, mi papá y mis hermanos. En total, ¿cuántos son? Cuatro. Ah, muy bien. Cuatro recursos humanos. Y en el tema económico también. Bien, sin dinero, sin capital, ¿no es cierto? Los negocios no existen. Así de sencillo, ¿sí? Sin dinero, sin capital, los negocios no existen. Necesitaré, pues, dinero en efectivo, tal vez algún banco me dé una línea de crédito. No lo sé. ¿Qué voy a considerar en recursos económicos? Eso lo vemos al final, ¿sí? En la estructura de costos. Al final vamos a ver. Aquí algunos, algún otro ejemplo de recursos clave, ¿sí? Negocio de chifa, dicen, ¿no? Como los que abundan en el mercado central, ¿no? Oye, recursos clave. Enzo me decía que son las actividades más importantes que debo de tener en mente para poder desarrollar mi negocio, mi emprendimiento. Y me habló sobre los recursos humanos para un negocio de chifa, ¿qué necesito? Chef. Que sepan hacer chifa, ¿no? Comida oriental, ¿no? Mozos, meseras, cajero, de repente por acá, ¿no? Recurso clave. Oye, ¿necesito un recurso físico llamado local? Sí. De lo contrario, ¿dónde comen, no? Mis comensales, mis clientes. ¿Qué más? ¿Necesito un recurso económico? Sí, necesito capital, ¿no? Oye, este chifa se ve bonito. ¿Cuánto necesitaré para implementarlo, ah? De repente 20.000, 30.000 soles, ¿no? 30.000 soles, no. Octava parte del lienzo de cambas. Penúltima parte ya. Asociaciones clave. Asociarse. ¿Qué? Significa juntarse. Cuidado con sus micrófonos, por favor. ¿Por qué tú quieres la plata? No quiero. Cuidado. Sí, tengo, porque yo no vendo, porque me voy donde la tía. Ah, ¿por qué tú eres? Porque yo voy. Y no había nadie, estaba todo bien. Con el silenciar, por favor, esa persona. No, yo solita nomás iba a vender y me iban a... Listo. Sobre las asociaciones clave. Asociarse es juntarse, unirse, ¿no? Con otra persona, otro negocio, otra empresa. ¿Para qué? Para sumar, ¿sí? Uno no se junta para restar, ¿no? Se junta para sumar, para que le vaya mucho mejor. Existen cuatro formas de asociarnos. La primera le llamamos alianza estratégica entre no competidores. ¿Y qué es una alianza estratégica entre no competidores? Ah, muy bien. Significa que yo me voy a juntar con alguien, pero este alguien no compite. O sea, no tiene el mismo producto que yo tengo. ¿Sí? Por ejemplo, hace algunos años se juntó Pilsen, de empresas Bacus. El producto es Pilsen. Se juntó con Rosatel. Oye, ¿tienen que ver el uno con el otro? Absolutamente nada, ¿no? Rosatel vende rosas para mujeres y Pilsen vende cerveza para los borrachitos, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Pero se juntaron, ¿no? ¿Se juntaron para qué? Para saber si es que las mujeres eran capaces de regalar regalos caros a los varones, ¿no? Bueno, al final no funcionó. Simplemente se dieron cuenta que no funcionó en el mercado peruano. Aquí tenemos otra imagen. Este señor es un deportista extremo de Red Bull, ¿sí? Oficia la marca Red Bull. Esa de bebidas, ¿no es cierto? Esa que dice que te da alas, ¿sí? Y, bueno, no se ve, pero acá tenemos una, voy a señalarla, ¿sí? En su cabeza tiene una camarita GoPro. Sí, está muy pequeña, obviamente. No se ve. Una camarita GoPro. Estas cámaras prometen grabar y tomar fotos en alta resolución, ¿no? Entonces, este señor lo tiraron desde el espacio, prácticamente. Y luego probaron que la cámara soporta estas condiciones adversas, ¿no? Entonces, nuevamente, empresa de bebidas y el otro es empresa de cámaras, ¿no? No tienen nada que ver el uno con el otro, pero se juntaron para hacer algo interesante, ¿no? La cámara GoPro se volvió famosa a partir de ese momento. Alianza estratégica entre competidores. Ah, ya. Aquí sí voy a juntarme con mi enemigo, ¿no? Algunos lo ven a su competidor como enemigo, ¿no? Está mal, ¿no? No debería ser. Pero así lo ven. Esa es la realidad. Ahora, dos compañías muy grandes en Estados Unidos se juntaron. Apple. Sí, todos conocen Apple. No sé, ya sea por los celulares, por los iPhone, por las computadoras, por las tablets, etcétera, ¿no? Por los dispositivos de música. Hace unos años, hace, bueno, varios años, porque esta foto está en blanco y negro, se juntó Steve Jobs, es el creador de Apple, ¿no? Fundador. Y acá tenemos a un joven Bill Gates, ¿no? Bill Gates todavía está vivo. Steve Jobs falleció hace algunos años, ¿no? Se juntaron para crear la Mass In Touch, ¿no? Una de las computadoras más potentes de su historia, ¿no? Hablo de más o menos 1983. Sí, hace ya varios años. Y así, se juntaron dos competidores. En los últimos años, la empresa Graña y Montero, la empresa peruana de construcción, también se juntó, ¿no? Se juntó con Odebrecht, es una empresa brasilera de construcción, tal vez. Oye, ¿los dos son constructoras? Sí. ¿Los dos compiten? Sí. Pero se juntaron, ¿no? Se juntaron para ganar licitaciones con el Estado. Algunos me dirán por ahí, se juntaron para robar, también, ¿no? También, lamentablemente, también, ¿no? Pero ya eso lo verá la justicia, ¿no? Ahorita no estamos hablando de procesos judiciales, sino estamos hablando de emprendimiento. Entonces, veamos por ese lado. Y las empresas se juntan, ¿sí? A pesar de que compiten una con la otra, se juntan para hacer cosas interesantes. El Joint Venture, tal vez, tal vez es la primera vez que lo escuchan. El Joint Venture es un contrato, ¿sí? Es un contrato que ayuda a que las empresas se junten por un tiempo determinado para crear un nuevo modelo de negocio, para crear un nuevo producto. Sony es una empresa japonesa, ¿no es cierto? Con más de 50 años en el mercado. Ericsson es una empresa danesa, ya desapareció. Pero hace algunos años se juntaron Sony y Ericsson, ¿sí? Para crear un producto, un celular llamado Sony Ericsson. Le fue muy bien en su momento. Hoy en día ya la empresa Ericsson ya no existe, ¿no? Sony sigue haciendo celulares, por supuesto. Por aquí tenemos otro ejemplo. Chaski. Chaski es una empresa peruana de delivery también. También se juntó con Falabella, ¿no? Falabella es un grupo chileno. Se juntaron para que cada persona que compre por su página web, por internet, cualquier producto de Falabella, Chaski lo reparta, ¿no? Lo lleve hacia el domicilio del cliente. Ahora, esta empresa se ha internacionalizado. Chaski no es una de las más grandes de delivery en el Perú. Está en Perú, está en Argentina, está en México y está en Chile. El lugar es donde opera Falabella. Y, por último, las alianzas con proveedores. Una alianza con proveedor, todos tenemos proveedores, absolutamente todos, ¿ya? Así seas revendedor, así seas productor, así seas pequeño, así seas grande. Nadie inventa los productos, ¿no? Nosotros no venimos a inventar. Nosotros compramos, ¿sí? Oye, si hago polos, pantalones, sandales, de repente compro los insumos, ¿no? Los compro en gamarra, ¿no? La tela, el hilo, los botones, cierres, etc. Entonces, ¿mis proveedores quiénes serán? Los señores de gamarra, ¿no? Guisado, Galería del Reino, no sé. Tanta Rosa, en fin, tantas galerías que hay en gamarra. Ellos serán sus proveedores. Oye, si yo soy un restaurante, ¿quiénes son mis proveedores? El mercado central, el mercado de frutas, el mercado de la parada, el mercado de Santanita, ¿no? Son mis proveedores. Oye, yo importo cosas, importo carcasas, y eso lo venden en el centro de Lima, o audífonos, ¿no? ¿Y de dónde lo importas? De China, pues, ¿no? ¿De dónde más? ¿Quién es tu proveedor? Pues los chinos, pues, ¿no? Puedes colocar ahí la página, de repente, donde los traen, ¿no? De Alibaba, de Aliexpress, de Amazon, de E-Day, Mercado Libre, en fin. Donde sueles comprar, ¿sí? Ellos son tus proveedores. Entonces, en asociaciones claves, de repente no tendrán una alianza estratégica con algún no competidor o con algún competidor o no tienen ningún contrato de John Venture, no importa. Pero lo que sí van a tener es una alianza con proveedores, porque ninguno de nosotros inventamos la materia prima, ¿no? La compramos, ya lista. Y, por último, para terminar el lienzo de Canvas, la estructura de costos, ¿sí? Y para ello tenemos que tener en cuenta dos cosas, los costos fijos y los costos variables. ¿Qué cosa es un costo fijo? Dice, no varía en función del volumen de bienes o servicios producidos. Y el costo variable dice que sí varía en proporción directa al volumen de bienes o servicios producidos. Veamos cada uno de ellos. Costo fijo. Dice, ¿qué es un costo fijo? Es aquel monto de dinero que no varía en función del volumen de bienes o servicios producidos. Por ejemplo, los sueldos. Oye, si tú tienes trabajadores o tú eres el único trabajador, pues, tienes que tener un sueldo, ¿no? Fíjense acá, sueldo de dueño, ¿no? Tienes que tener un sueldo. Ese es un costo fijo para tu negocio, ¿sí? Nunca me he pagado un sueldo fijo. Muy bien, ahora te vas a pagar. Pues, necesito que estimes cuántos son tus costos, luego tus ingresos, y así vamos a poder estimar tus ganancias. Si nunca me he pagado un sueldo, ¿cuánto debo de considerar, ah? 930 es el sueldo, la remuneración mínima vital en el Perú, ¿sí? Considera esto. Si tú solito trabajas, 930. Si tienes otros trabajadores contigo, así sea tu mamá, tu papá, tu hermano, tu puñado, ¿sí? O puñada. Igual, le considera por lo menos el sueldo mínimo, ¿sí? Y eso lo van a considerar en costo fijo, ¿sí? Lo van a sumar. Ahora, alquileres también son considerados costos fijos, ¿sí? Si ustedes son ambulantes y no pagan un alquiler, no hay problema. Pero si alguno de ustedes tiene algún local, ¿sí? Y paga un alquiler, pues, considere cuánto es ese alquiler, ¿sí? Yo estoy colocando acá un ejemplo nada más, ¿ya? No es que lo voy a copiar igualito, ¿no? Ejemplo, negocio, producción y venta de peluches, ¿sí? ¿Cuánto pago de alquiler? 1.500 soles para producir mis peluches. Muy bien. Sueldo de dueño, 1.200 soles el dueño. Sueldo de ayudante, 930. Entonces, yo sumo alquiler más sueldo de dueño más sueldo de ayudante, tengo 3.630, ¿no? 3.630. Hasta ahí tengo el costo fijo. Costo variable ahora, ¿no? ¿Qué es un costo variable? Son los que cambian en nivel a la producción y varían todos los días, meses y años. Así tenemos el precio de la materia prima que varía constantemente. La gasolina, todos sabemos que varía. Los insumos para los alimentos cada día están más caros, ¿no? Esos son los costos variables. Entonces, si yo tengo un negocio de producción y venta de peluches, negocio de producción y venta de peluches, ¿qué necesito para producir mis osos de peluche, no? Oye, necesito tela. Acá está, ¿no? 180 soles al mes, ¿ya? Todo es mensualizado, ¿sí? ¿Qué más necesito para mis peluches? Felpa, ¿no? 20 kilos. 200 soles. ¿Qué más necesito? Hilos. ¿Cuánto? 10 tubos. 50 soles. ¿Cuánto más necesito? Botones. Dos bolsas. 20 soles. Adornos. 100 soles. Ojos para los ositos, ¿no? 20 soles. La luz, ¿no? 50 soles. El transporte, ¿no? Porque me voy a agamarra cada rato a comprar esto, ¿no? 80 soles. Voy a sumar ya 180 más 200 más 50 más 20 más 100 más 20 más 50 más 80. Sumo ya con una calculadora. Ustedes son genios ahí sumando y restando. Me da 700 soles. Ese es mi costo variable total. Ahora, se les pide el costo total, ¿ya? El costo total es la suma de los costos fijos que no dependen de la cantidad producida y de los costos variables que sí se incrementan o disminuyen en función al número de unidades producidas. Entonces, ¿cómo hay el costo total? Sencillo. Ya hay el costo fijo, ¿no es cierto? Acá está el costo fijo, ¿ah? 3,630. 3,630. Y luego, el costo variable. Lo acabo de ayer, ¿no? ¿Cuánto era? 700 soles, ¿no? Acá está, 700 soles. Entonces, costo fijo más costo variable, 3,630 más 700, 4,330. Eso sería todo en este taller del lienzo de Canvas. Ustedes van a tener que hallar sus costos fijos y sus costos variables de su negocio. ¿Qué sucede si alguno de ustedes, o muchos de ustedes, mejor dicho, son revendedores, ¿no? Oye, Enzo, yo no compro tela, yo no compro felpa, yo no compro, yo no compro nada de esto. Yo compro el producto ya listo. Muy bien, tu costo variable será cuánto gastas tú al mes comprando tus insumos, ¿no? Tus bienes. Si vendes polos, ¿cuánto compras en polos, ah? Si ustedes me dicen, yo compro 500 soles semanales en polo, Muy bien, multiplíquenlo por 4, pues, ¿no? Porque 4 semanas tiene un mes. Entonces, 500 por 4 son 2,000. Tu costo variable será 2,000 soles. Oye, y costo fijo, Enzo, yo no tengo alquileres, pero sí tengo mi propio sueldo, ¿no? Muy bien, 930, ¿no? 930 más 2,000, 2,930. Ese sería tu costo total. Entonces, esta es una lámina resumen de lo que les acabo de dictar el día de hoy. Hemos comenzado por aquí, segmento de mercado, ¿sí? Y ustedes tienen que elegir entre el mercado de masas y el mercado de nicho, así como hice el ejemplo con Carlos, ¿no? 2, propuesta de valor. Primero, ustedes van a elegir entre novedad, comodidad, personalización o precio. Luego van a ser las relaciones con el cliente. Van a elegir la asistencia personal o el autoservicio. Cuatro, van a ser los canales, ¿no? Van a elegir entre un canal directo y un canal indirecto. O podría ser ambos, ¿no? Depende de su negocio. Quinto. Ingresos, van a elegir entre una venta de activos, si ustedes vienen algún bien físico o una cuota por uso, si realizan algún servicio. Seis, actividades clave. Van a determinar cuáles son las actividades más importantes de su negocio, como por ejemplo, la producción, la compra, la venta, la preparación de alimentos, entre otros. Siete. Recursos clave. Van a elegir recursos económicos, recursos humanos, sí o sí, ¿no? Recursos físicos e intelectuales, si los hubiera. Ocho. Socios clave. Van a elegir entre alianzas estratégicas entre competidores, no competidores, joint venture y proveedores. Por lo general, proveedores, ¿no? Y por último, estructura de costos. Van a realizar sus costos fijos y sus costos variables. La suma del costo fijo más el costo variable nos da el costo total. Aquí les presento el primer ejemplo. El primer ejemplo. Tienda de venta de peluches, dice aquí arriba, ¿no? Tienda física. Vamos a comenzar por segmento de mercado. Para una tienda de venta de peluches, voy a elegir como segmento de mercado el nicho de mercado, ¿sí? Son los clientes alérgicos a los peluches tradicionales. Ah, miren, no vendo cualquier peluche. Si no vendo peluches, antialérgicos. Propuesta de valor. La personalización, ¿no? Producto personalizado al usuario. ¿Por qué? Porque es antialérgico. Relaciones con el cliente, asistencia personal y autoservicio. El cliente podrá elegir libremente un peluche y de acuerdo a su gusto y necesidad. Fíjense, acá está la tienda. Aquí está la tienda abajo, ¿no? Una tienda grande donde el cliente puede elegir libremente el peluche que le gusta. Por lo tanto, es un autoservicio y también es una asistencia personal. Canales. Utilice el canal directo. La venta se realiza a través de la tienda física. A través de esta tienda es mi único canal de venta. Ingresos. Venta de activos. Los ingresos se dan a través de la venta de peluches. Estos dependen del tamaño y modelo. Venta mensual. 6,000 soles. Actividades clave. La administración de la tienda, el abastecimiento de los peluches y la venta al público. Tengo 3 actividades clave en mi modelo de negocio. Recursos clave. Recursos humanos. 5 personas. Físicos. Mi tienda, la que les acabo de mostrar en esta imagen. Económicos. 4,500 soles para que el negocio funcione. ¿De dónde saqué 4,500 soles de acá? Para socios clave. Proveedores, ¿sí? De insumos para producir peluches. Y mi estructura de costos. Costo fijo. El alquiler. El salario de los empleados. El salario del personal de seguridad. Todo esto suma 2,500 soles. Costo variable. Costo variable, pues, están los insumos. Como la felpa. Hilos, ¿no es cierto? La tela, entre otros. Pasaje, luz, todo eso. Todo eso suma 2,000 soles. ¿Sí? Entonces, mi costo total es la suma. Y mi costo fijo, 2,500. Más mi costo variable, 2,000 soles. 2,500 más 2,000, 4,500. Entonces, fíjense. Mis ingresos son 6,000 soles. Y mis costos son 4,500. ¿Cuánto es mi ganancia? ¿Quién me puede decir cuánto es mi ganancia? Lo pueden decir prendiendo su micro o por el chat. ¿Alguien me puede decir cuánto es la ganancia de esta tienda de 20 peluches? Sí. Bueno, serían 1,500. Excelente. Carlos, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien. Así, como les estoy mostrando este ejemplo, ¿sí? Ustedes lo van a hacer con sus negocios, ¿sí? Así, miren. Miren los ejemplos. Es más, se les va a mandar esta presentación a sus WhatsApp, ¿sí? Para que ustedes lo puedan tener y se puedan guiar. Pero necesito que así lo hagan. De acuerdo a su negocio, nuevamente. Ahora, ¿quieren otro ejemplo? Aquí hay otro, ¿ya? Venta de pesas, ¿sí? Fíjense, estas pesitas yo las he visto en el centro de Lima. Pero en este caso no. Las venden de manera virtual, ¿sí? Segmento de mercado, el nicho de mercado, son los clientes amantes del deporte en el hogar o al aire libre. Ah, muy bien. Me está diciendo que es un nicho de mercado y luego lo está explicando, ¿no? Propuesta de valor, comodidad, ¿sí? Producto útil y práctico para los amantes del deporte. Relaciones con el cliente. Asistencia personal. El cliente será asesorado de acuerdo a sus necesidades. Canales. Voy a utilizar un canal directo. La venta se realiza a través del fanpage. Ah, lo vendo por Facebook. Venda virtual, pero por Facebook. Ingresos. Venta de activos. Los ingresos se dan a través de la venta del C de pesas. Estos dependen del tamaño, peso y modelo. Venta mensual, 4,000 soles. Actividades clave. La administración de la tienda virtual, el abastecimiento de las pesas y la venta online. Tres actividades clave para este modelo de negocio. Recursos clave. Recursos humanos. Tres empleados necesito que dominen las redes sociales. Intelectuales. La marca de mi producto. Si esta marca está patentada. Y recursos económicos, 2,000 soles. ¿De dónde los saqué? De mi costo total. Socios clave. Proveedores de pesas, ¿no? Los proveedores son mi primer socio clave. Y después tengo una alianza estratégica. ¿Con quién ha? Con Chaski y con Rápi. Dos empresas que hemos conocido el día de hoy. ¿Y por qué tengo una alianza estratégica con Chaski y con Rápi? Porque fíjense, yo vendo por Facebook. Yo vendo por Facebook. Yo no tengo una tienda física. Es virtual. Acá está, virtual. Ah, muy bien. Entonces, necesito que ellos me ayuden a entregar mi producto. Y, por último, la estructura de costos. El costo fijo, salario de empleados, 1,500. El costo variable, compra de pesas, la luz, el pasaje, ¿no? 500 soles. 1,500 más 500, 2,000 soles. Suma simple. Entonces, si mis ventas son 4,000 y mis costos son 2,000, ¿cuánto es mi ganancia? 2,000 soles. 2,000 soles. Muy bien. Como les dije hace un momento, ¿no? Ustedes van a tener una tarea. Sí, la tarea es realizar el lienzo de canvas de su negocio, ¿sí? No se olviden. Comiencen por segmento de clientes. Luego propuesta de valor. Relaciones con el cliente. Canales. Fuentes de ingreso. Actividades clave. Recursos clave. Socios clave. Y estructura de costos. Sería todo por hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, para poderla despejar? Joven, disculpe una pregunta. ¿Podría repetir lo que era costos fijos y costos variables, por favor? Claro que sí, Alessandra. Regresamos. Muy bien. Les indicaba que los costos fijos son aquel monto de dinero que no varía en función del volumen de bienes o servicios producidos. Como, por ejemplo, los sueldos. Si yo tengo trabajadores a mi cargo, ¿sí? Yo no les podría decir, oye, hoy día, este mes de noviembre te pago, estamos en diciembre, perdón. Este mes de diciembre te pago 930 soles. En enero te pago 500. En febrero te pago 300. En marzo te pago 1.000. Eso no existe, ¿sí? En ninguna parte del mundo. El sueldo es uno solo, ¿no? Oye, te prometo los 930 y así será, ¿no? A menos que dentro de, no sé, un año, dos años, yo le ajuste el sueldo, ¿no? Ya sea para arriba o para abajo. Pero por lo menos el sueldo mínimo vital es 930. Menos de eso no debería. Otro costo fijo son los alquileres. Y, nuevamente, cuando yo alquilo un local, un almacén, una fábrica o lo que sea, yo pacto con el dueño de este local, ¿no? Y le digo, oye, te voy a pagar 1.000 soles, ¿sí? Con alquiler. Muy bien. Si el próximo mes yo no vendo nada, el dueño del local igual me va a cobrar los 1.000 soles. Y si yo, por el contrario, rayo en ventas y vendo, no sé, 10.000 soles mensuales, igual el alquiler siempre me costará 1.000, ¿sí? Porque yo haría un contrato, pues, de un año, tres años, cinco años, no lo sé. Eso es un costo fijo. Entonces, ustedes van a considerar sus costos fijos. ¿Qué sucede si yo soy ambulante y no pago alquiler? No hay problema, pues. Alquiler colocaré cero, ¿no? O simplemente no lo considero. Pero lo que sí voy a considerar es un sueldo mío, ¿sí? Si yo trabajo solo, pues, mi sueldo. Y ese sueldo debería ser como mínimo 930 soles. Entonces, ¿el costo fijo total cuánto será? 930 soles. Hasta aquí, Alessandra, ¿tienes alguna duda? Sí. Bueno, yo no pago alquiler y la única que trabaja soy yo. Entonces, el único costo fijo que tendría es, bueno, yo invierto en lo que son empaques. ¿Eso podría ser un costo fijo? No, tu costo fijo es tu sueldo. Ok, solo sería el sueldo, ¿verdad? Solo tu sueldo. Nada más. 930, ¿sí? Acá más de poner sueldo, pongo Alessandra. Sueldo de Alessandra. 930. Es lo mínimo. Ahora, si tú quieres considerar más de 930 porque te quieres pagar más, no hay ningún problema. Puedes poner 1.000 soles, 1.500, 2.000 soles. Eso ya depende de ti. ¿Sí? Ustedes construyen su lienzo de camas en base a su negocio, a su realidad, a lo que ustedes estimen. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Ahora veamos el costo variable. ¿Sí? Si yo produzco, ¿sí? Si yo soy un negocio de producción, hay muchos comerciantes que producen, ¿sí? En el centro de Lima. En la mañana tuve una capacitación presencial y me dijo una señora, yo produzco polos. Muy bien. ¿Y qué necesitas para hacer polos? Me dijo, necesito tela. ¿Sí? Necesito tela. Necesito hilos. Necesito elástico. Transporte, porque voy a comprar. Si alguien produce, considere todo esto, ¿ya? La luz, ¿ya? Los servicios, ¿ya? Luz, agua. Todo lo va a sumar, ¿sí? Suma. Y una vez que lo sumó, ese es su costo variable total. Le va a salir una cantidad X. ¿Qué sucede si yo no produzco? ¿Qué sucede si yo solamente compro y vendo? No hay problema. ¿Qué vendes? Alessandra, ¿qué vendes? Llevando accesorios. ¿Accesorios? ¿Como qué? Cadenitas, pulseras. También lo que es billeteras. Muy bien. Cartoneras, accesorios. Ese es tu costo variable. Ya los compras listos, pues, ¿no es cierto? Y los revendes. Sí. Muy bien. Entonces, tú me vas a decir, pulseras. Perdón, si está chueco, ¿ya? Pulseras. ¿Cuántas pulseras compras al mes y cuánto te cuesta? ¿Sí? Yo solamente voy a poner un ejemplo, ¿ya? 300 soles en pulseras. Al mes, ¿ya? Todos los costos son mensuales. Todos los ingresos son mensuales. Oye, me dijo que también vende carteras. ¿Sí? Porque ya lo compras listo, bueno. ¿Cuánto me cuesta? ¿Sí? No estoy diciendo cuánto lo vendo, ¿ah? ¿Cuánto me cuesta? Oye, en carteras yo compro 500. ¿Sí? ¿Qué más? Ah, ya. Esto lo compro, no lo sé, en el Callao, ¿ya? Así que el transporte hacia el Callao mensual, porque yo voy toda la semana, voy al Callao y voy en taxi, ¿ya? El taxi me cuesta 20 soles de ida, 20 soles de vuelta. Son 40 soles por semana. 4 por 4, 16, 160 soles en taxi, ¿ya? Muy bien. Sumo 0, 6, 6, 7, 8, 9, 960. Ese, Alessandra, ese es tu costo variable total, 960 soles. Solo estoy poniendo un ejemplo. Tú me has dicho que vendes como 10 cositas. Muy bien. Pues vas a sumar todas. La luz, no sé si gastas en luz, si gastas en pasaje, teléfono. Muy bien. Entonces vas a sumar tu costo variable y vas a sumar tu costo fijo y vas a obtener el costo. Y ahí termina tu tarea. ¿Estado claro, Alessandra? Sí. Y eso iría en un recurso económico donde es los recursos. Ah, ya. Claro, en recursos clave colocas económico y ya colocas simplemente el monto total, nada más. Ok. Y como le decía hace un momento, por ejemplo, yo uso empaque. ¿Eso también iría en costos variables? Sí. Costos variables, exacto. Costos variables. También lo vas a sumar. Ok, hijo, muchas gracias. Listo, Alessandra. ¿Alguien más tiene alguna duda o ya ha quedado claro con la explicación que le brindé a Alessandra? Disculpe, buenas noches. Mi internet se entrecortó un poquito y no llegué a escuchar. Por ejemplo, yo también tengo un negocio que es, por ejemplo, yo compro ya mi producto final, pero utilizo como tal, decía mi compañera, empaques, ese tipo de cositas adicionales, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser, en qué sería costo variable? O sea, lo que yo compro como tal. Exacto. Pueden ser bolsas, ya sean de tela, de plástico. De repente tú le pones un lacito, de repente tú le pones un papel de regalo ahora por Navidad, ¿no es cierto? Todo eso es costo variable. ¿Y el producto qué sería? ¿Costo fijo? ¿Cómo? ¿Y el producto que yo compro? No, el producto que compras también sigue siendo costo variable. ¿Por qué? Porque siempre compras diferentes cantidades cada mes y estas cantidades van a depender de la demanda que tú tengas de determinado producto. Todo lo que varía, ¿sí? En compras es costo variable. Todo lo que siempre va a permanecer es costo fijo. Y yo les decía, sueldos y alquileres. No importa la cantidad de venta que yo haga, no importa la cantidad de producción que yo haga. Siempre voy a pagar lo mismo. Por lo tanto, es un costo fijo. Pero los insumos, de repente, Alessandra o tú, Milagros, me dicen, oye, en noviembre, Enzo, he comprado 300 carteras. Porque en noviembre todavía es un mes relativamente bajo. Pero en diciembre voy a comprar 600 carteras, el doble. Porque en Navidad se vende más, se vende el doble o hasta el triple. Muy bien. Por eso es variable. Porque cambia, porque varía mes a mes. Entiendo, profe. Muchas gracias. Listo, Milagro. Gracias a ti también por tu pregunta. ¿Tienen alguna otra consulta? No, profesor, Milagro. No es que fabrico mis propios dientes, hago mis propios dientes, los dientes son personalizados, no son comunes. Por eso mis golpes, yo misma les he confesionado de comprar la tele cortados. No los vendo todavía porque es importante con lo que yo trabajo. Milagro, disculpa, te escucho entrecortado. No sé si tu pregunta la podrías colocar por el chat o, de lo contrario, buscar una ubicación donde se te escuche mejor, te escucho entrecortado. No logro captar tu pregunta. Si me la puedes escribir en el chat, genial. Quiero ir respondiendo una pregunta adicional que está en el chat de Juan Carrillo Cano. Dice, los impuestos que se pagan en la zona son costos fijos o variables. Excelente pregunta, Juan. Si eres del RUSS, ¿sí? Es fijo, ¿ya? ¿Sabes por qué? Porque el RUSS pagas 20 o 50 soles, depende del nivel de ventas, ¿no? Si eres RUSS, ¿ya? Si eres RUSS, lo consideras como costo fijo. Porque casi siempre vas a pagar 20 soles, ¿sí? Porque para pagar 50 tendrías que vender, creo que más de 170.000 soles mensuales. Y es una cantidad exorbitante. Sin embargo, si eres RER o régimen general, sí debes considerarlo como variable. RER es el régimen especial, ¿sí? Muy bien, Carlos Alarcón. ¿El gasto en el transporte es variable? Sí, es variable. Lo sumas como variable debido a que yo no sé cuántas veces sueles ir a comprar tu mercadería o cada cuánto tiempo de repente utilizas un medio de transporte para llevar tu mercancía hacia el cliente. De repente, tú haces delivery, ¿sí? Y hoy día tuviste tres ventas, ¿sí? Tres ventas y llevaste, no sé, a Lince, a San Isidro y a Jesús María. Y mañana tienes, no tres ventas, sino tienes diez ventas, ¿sí? Llevas a Los Olivos, a Puente Piedra, a Comas. Entonces, ya no es fijo, ¿no es cierto? Es variable, ¿sí? Siempre el tema de transporte es variable. ¿Alguna otra consulta? Jennifer Marcos, por favor, alcanzan el formulario, ¿sí? Final para que lo puedan contestar. Se les va a alcanzar una encuesta de satisfacción, por favor, para que todos lo puedan llenar. Es como una asistencia de salida, ¿sí? Para registrarlos. Y también se les va a tomar una evaluación. La evaluación no tiene ningún puntaje, ¿sí? Solamente resuélvanla de acuerdo al conocimiento que han adquirido el día de hoy. Eso, disculpe, una consulta. Dime, Carlos. Este, los cuadros, esos, los textos, ¿lo va a mandar por WhatsApp o uno mismo tiene que transcribirlo en una hoja? Se les va a enviar por WhatsApp todo este formulario. Ahora, cuando ustedes hagan su lienzo de canvas, lo pueden hacer en una hoja BOM, lo pueden hacer en una hoja cuadriculada, en una hoja rayada, o de lo contrario, se les va a mandar también el modelo. Si alguno de ustedes lo puede imprimir, lo imprimen, ¿sí? No es obligatorio imprimirlo, ¿sí? El que no puede imprimirlo, lo dibuja simplemente en un papel y lo completa, ¿sí? Completa los nueve cuadrantes de acuerdo a su negocio. Le toma una foto y lo envía al WhatsApp, al cual le ha llegado el día de hoy la invitación, el link, ¿no es cierto? Ustedes están conectados en este momento porque les ha llegado un link a su WhatsApp, ¿no es cierto? A ese mismo número de WhatsApp, a ese mismo número envían la foto con su tarea completada. Ok. Gracias. Muy bien. ¿Para cuándo es la entrega de la tarea? Para el domingo, ¿sí? Ojo que el día viernes, este viernes 3, sí, voy a prender otra vez mi camarita. Este día viernes 3, pasado mañana, vamos a tener una sesión de asesoría, ¿sí? Para las personas que no han terminado su lienzo de canvas, de repente, Carlos, Milagro, Ruth, José, hay muchas personas conectadas en este momento. Están completando su lienzo de canvas en su casa y de repente no saben qué poner en canales o no saben qué poner en asociaciones clave. Se nublaron, ¿sí? No se preocupen. El día viernes despejamos esas dudas. El día viernes me presentan su lienzo de canvas, me lo dictan, yo los escucho o los veo, prenden su cámara de repente. Y les iré diciendo si es que están por buen camino o si es que tienen que corregir algo, ¿sí? El día viernes a las 6 y 30, a esta misma hora, ¿sí? La asesoría dura solamente una hora, ¿sí? Basta con que se conecten unos 10, 15 minutos suficientes, se conectan y me dicen, Enzo, mira, así voy, esta es mi tarea, revísala, por favor. Ayúdame en esta parte. De repente, me olvidé que cosa era un costo variable, lo puedes repetir, lo repetimos. Y la idea de esa asesoría es que ya terminen al 100% su lienzo de canvas y lo puedan presentar sin dificultades. Profesor, disculpe, tengo una consulta. Sí. Soy milagros. ¿Me escucha ahora, sí? Ahora sí, milagros, te escucho. Profesor, lo que pasa es que yo misma preparo mis monederos, mis bolsos, todavía no los vendo, pero sí ya los tengo listos. Lo que estoy buscando es un punto para venderlos. Pero yo mismo los costo, los corto, busco los diseños. Los diseños son únicos, no son comunes. Entonces, yo todavía no los he vendido nada. Lo que pondría en el lienzo sería lo que he invertido en tela, ¿no? En mano de obra, en material, en cintas, en todo lo que es la confección. Exacto, en tu estructura de costos. Nada más porque yo no. Nada más porque todavía no tienes ventas. Lo que puedes poner en ingresos, de repente, es un estimado, ¿sí? Cuánto tú estimas vender en un mes. Ok. Sí, la palabra estimo vender, no sé, mil soles, dos mil soles, es tu estimación. Ah, ya, ya lo entendí. Pero yo he armado un canvas, pero se lo voy a mandar al WhatsApp a ver si usted lo revisa y me dice, no, aquí está mal, y para corregirlo, o sea, más o menos a lo que yo he entendido, se lo voy a enviar. No hay ningún problema, lo puede enviar con toda confianza. Ya, profesor, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, si ya no hay más consultas, no se olviden, este día viernes tenemos asesoría de 6 y 30 a 7 y 30 para las personas que no logren terminar su lienzo de canvas, o si hay alguno de ustedes que lo terminó y que quiere que lo revisemos en vivo y en directo, lo podemos hacer sin ningún inconveniente, ¿sí? Eso sería todo por el día de hoy. Nos estamos viendo el día viernes. Cuídense mucho, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches Muchas gracias, buenas noches Buenas noches, a las 8 continúa la charla con importación y exportación los que pueden se conectan